Aquí en esta primera sala están los Sponsor Silver, una zona de paso entre las dos plantas. Aquí están las escuelas de salas y las charlas y las salas grandes para las keynote. Aquí están nuestros amigos de Comalatech. Un saludito para España chicos. ¿Qué tal? Roberto. Es un vídeo, os vais a ser famosos. ¿Qué tal? Aquí Comalatech. Comalatech. ¿Por qué no llevas bandera de España? Bueno, eso es otro tema, no lo voy a hablar ahora. Y visque el Barça. K15T, que son los de Stroll Versions. Esta es una chica muy sevillana. ¡Ay, maravilla! En K15T, que son los que hacen Stroll Versions, Estreolofy. Por ejemplo. Entre otros. Y que luego vendría que me hagan una demo. Luego nos vemos. Por aquí... Arsenal Dataplaying, que hacen... ...reporting, dashboards, etc. Para el principio, que hacen... ...en tema de consultoría. Aparece a los ojos por el golpe. Y a... Variantis... Por aquí... Aquí hay otro español. Sí, sí, sí. ¿De dónde eras tú? Yo también hablan español todos. También hablan español. Sí. Son semi españoles. Nos van a ayudar con el vértigo de SELEA, nos lo han dicho. Y... ...y... Tengo más gente. Claro... Me gusta. Malzami... la gente de Intenso, el Dynamic Force y Hype y Service Pack para Service Desk este es nuestro amigo polaco que esta noche en la fiesta seguramente no dará todo y esta es la ultima zona, la zona de los stands, los spots super que esta bastante bien, es muy amplia la zona y aunque los stands supone que son los que nos costan pero esta bastante bien situado aquí están los españoles, el cliente Deiser hola chicos saluditos hola hola compañeros argentinos, saluditos para España de un argentino desde San Francisco hay hay han hecho una academia, la primera academia de formación de Atlassian en castellano como el University, un poquito mas completo pero en castellano y bueno, por aqui esta ahora la zona del café y aqui estan las salas un poco mas grandes donde hay que hacer las esquinas y poco mas, disfruta todas horas, café y la verdad que es muy bien bueno, corto de momento aquí está bien Gracias.